Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estoy con Javier González, diputado de Deportes de la Diputación de Valladolid y con Inmaculada Toledano de promoción agroalimentaria también de Diputación de Valladolid. Aunque estemos en diciembre y ya estemos con la temporada bastante avanzada, pues queremos remarcar la renovación del acuerdo que tenemos de cara ya al año que viene, a 2023, con la marca Alimentos de Valladolid, que nos acompaña y llevamos en nuestras camisetas, en los cubres, en la ropa y que va a lucir también en el pabellón del polideportivo Pisuerga. Un acuerdo que es muy bueno porque al final el deporte sirve también como canal de comunicación y como medio de difusión para todos nuestros patrocinadores y que agradecemos enormemente porque sabemos que muchos clubes y muchos deportes les gustaría también compartir este tipo de patrocinios y también lo hacéis en muchos de ellos. Nada, muchas gracias un año más por estar y continuar con nosotros y os doy la palabra para que comentéis un poco también lo que queráis del acuerdo. Muchas gracias, gracias Presidente, encantados de estar aquí acompañando y como bien decía, desde la Diputación Provincial de Valladolid y a través de la marca de alimentos pues venimos haciendo este patrocinio con el club de baloncesto y como bien decía, pues para de cara al año que viene, el 2023, seguiremos con ese patrocinio. Para nosotros es muy importante unir esta promoción agroalimentaria con el deporte por eso también está aquí el compañero, el diputado de deportes y para nosotros que nos supone, para nuestra marca, pues tener esa visibilidad tan importante llevarlo en la camiseta de los jugadores y también en el pabellón y bueno, pues es algo con lo que venimos trabajando durante muchos años esa colaboración con el deporte de la ciudad y de la provincia porque al final también es nuestro cometido y nuestra razón de ser. Así que nada más, ahí seguiremos aportando nuestro granito de arena y le cedo la palabra a Javier también para que comente lo que considere oportuno desde el Servicio de Deportes. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Álex, por invitarnos, por acompañarnos. La verdad que es un placer, un placer estar aquí en el Polideportivo Pisuerga donde muchos hemos jugado algunos años, presentando a un nuevo jugador pero sobre todo anunciando, como ha dicho mi compañera Inmaculada ese compromiso de la Diputación Provincial de Valladolid desde los dos servicios, Alimentos de Valladolid y desde el Servicio de Deportes y Juventud esa colaboración con, en este caso, el Club de Baloncesto Valladolid una colaboración que viene ya de muchos años, que vamos intensificando que vamos avanzando en lo que son colaboraciones pero que son muy importantes para las dos instituciones como ha dicho mi compañera, Alimentos de Valladolid tiene que ir siempre de la mano del deporte porque es la manera más fácil de promocionarse y las empresas que están asociadas a Alimentos de Valladolid tienen esa visibilidad tan importante para ellos y darse a conocer, no solo a nivel provincial sino, gracias al Club de Baloncesto, a nivel nacional por lo tanto, una colaboración muy buena unas sinergias muy importantes para las dos instituciones para las dos, tanto para el Club como para la Administración Provincial y que estamos muy, muy contentos de colaborar con ellos porque tenemos muchos programas que hacer y que efectuamos y, por supuesto, la gran cantidad de valores que desde el baloncesto se hace no solo desde el primer equipo sino desde las categorías inferiores para que nuestros jóvenes puedan seguir practicando deporte se puedan seguir formando como deportistas y, por supuesto, como personas y desde este club y desde la Diputación Provincial de Valladolid apostamos para que así sea Muchas gracias y, por supuesto, mucha suerte con el nuevo jugador que tenemos ahora en casa Muy bien, gracias 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 Gracias